Así es como opera la venta de cristal en Tijuana. Esta es la primera parte de un reportaje especial de mi compañero Jorge Nieto. Cuéntame qué es lo que tienes en tu mano. Son los globos que le llamamos, estos son 50 pesos por cada globito. Le contiene una bolsa de 25 y serían 1,250 pesos por cada bolsa. En un sitio no identificado de la ciudad de Tijuana, un vendedor de metanfetaminas, específicamente de la droga conocida como cristal, aceptó hablar a reserva de proteger su identidad sobre cómo opera actualmente la venta de esta peligrosa droga en las calles de la fronteriza ciudad. Esta es la pimpa que se usa para fumar, es lo que es la gente para fumar. Estas son las generales que se usan para introducirse por la arena y también estas se usan para introducirse por el ano. Estas metanfetaminas son producidas en laboratorios clandestinos en México, al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, quien duplica su valor, aunque es difícil cruzarlo en grandes cantidades, por lo que se recurre al tráfico hormiga. Pues toneladas no tanto, ahora lo hacen por medias libras o por medias libras, por medio de las mujeres, que sí, sí, siguen pasando bastante y mucha, pero no es lo mismo. En Estados Unidos, los globos que tenemos aquí cuestan como 20 dólares, aquí cuestan en dólares, 3 dólares. Por la diferencia de precio, una gran cantidad de usuarios de metanfetaminas que viven en Estados Unidos cruzan la frontera a ciudades como Tijuana, en donde pueden conseguir la misma droga a mucho mejor precio. Entonces los turistas que vienen de acá, pues están muy contentos con el precio. Sí, claro, claro, ellos vienen y cuando les dices que es tanto material por 3 dólares, pues se ponen contentos y te agarran 5, 6 y hasta una propina te vienen dando. Y debido a los controles y vigilancia en la frontera, las estrategias para introducir la droga a la Unión Americana se han modificado. Pues se consigue gente que tenga sus papeles, que pueda pasar, que pueda brincar, se les ofrece un carro, se les ofrece dinero. Y si son mujeres, la mayoría de las veces se los ponemos o se los ponen por dentro como un tipo burrito, como un tipo tampón y así es como la pasa. Pueden llevarse hasta de media libra. La metanfetamina es una de las drogas más utilizadas y que más muertes por sobredosis ha causado en la Unión Americana y México. Apenas en agosto del año pasado, elementos del 67 Batallón de Infantería descubrieron y desmantelaron uno de los laboratorios para la producción de esta droga más grandes y sofisticados hasta la fecha. En este sitio se podía producir más de 200 kilogramos diarios de metanfetamina y según las fuentes militares, el laboratorio operó por más de un año. En la segunda parte de este reportaje especial hablaremos de los grandes riesgos a la salud que conlleva el abuso de estas sustancias y el peligro diario que enfrentan los vendedores a ser asesinados por miembros de bandas rivales. En Tijuana, para Imagen, Jorge Nieto. ¿Y cuántos de estos narcolaboratorios no hay en toda la República Mexicana? Esta fue la primera parte de la investigación especial de Jorge Nieto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.